Me acabo de enterar por las noticias que nuestra atleta Inés Melchor dio positivo al COVID. Inés, desde acá, mi solidaridad contigo, todo nuestro apoyo, fuerza Inés, el Perú te necesita y sé que muy pronto superarás esta enfermedad, que día a día cobra más víctimas. Lo que no me parece es la publicación del presidente del Partido Perú Libre, el señor Vladimir Serrón. Nunca imaginé en mi vida un comentario de esa calaña viniendo de un médico. Me parece indignante lo que escribió este doctor en su cuenta de Twitter. Ni como broma debió hacerlo. Seguramente ahora enviará a su ejército de troles a insultar o amenazar. Me llega lo que haga o piense. ¿Así desea usted y su partido gobernar el Perú? Seguro lo lograrán. ¿Esa es su estrategia para combatir la pandemia burlándose de una paciente con COVID? ¿Le parece gracioso burlarse de esta mujer huancabelicana? Le pregunto, ¿en su gobierno habrá ministerio de la mujer? ¿Alguien defenderá a la mujer en su gobierno? ¿Sabe usted lo que es tener COVID? ¿Sabe usted lo que siente una persona que tiene COVID? ¿Por qué hizo usted ese comentario con tanta maldad hacia una persona que le da lauros al Perú? Dígame, ¿usted qué lauros al Perú le ha dado? ¿O el aumento de anemia en los niños en Junín durante su corto periodo es un gran logro? ¿Alguna autoridad defenderá a nuestra Inés Melchor de ese comentario tan miserable que también es una burla al dolor de los miles de deudos que perdieron a un familiar por esta enfermedad?